Buenas tardes, vamos a hacer ensalada y papa con huevo. Vamos a necesitar, son nueve papas pero son chiquitas, si tienes más grandes pues la mitad, cuatro. Que a veces están más grandes, ¿verdad? Las otras, están chiquitas por eso agarré. A lo doble de los huevos, cuatro huevos, dos tiritas de apio, un puñito de perejil, un poquito de cebolla, ya sea blanca, morada o amarilla. Vamos a necesitar cuatro a cinco, depende esto ya del gusto, ¿verdad? De cada quien, este, cuando hagamos la ensalada. De mayonesa, una cucharada de mostaza, este, pimienta y sal, ¿ok? Entonces en una olla hirviendo, empiezo un poquito de agua, vamos a hervir las papas. Y los vamos a dejar hasta que se ablanden, ajá. Aquí también, yo voy a poner los huevos, ¿ok? Los huevos están como en diez minutos, cocidos, cocidos, que estén a yema, cocidos. Ok, ahí los vamos a dejar, hasta que se cosen. Y mientras, voy a, este, a picar estos bien finitos del apio y también del perejil. Ajá. Y esto es que no. Ok, ya peleé las papas, este, ya también peleé el huevo de la cáscara y ahora vamos a aplastar las papas. Puedes también picar, ¿ok? Esa es opcional también. Ah. Bien, cuando estén así bien aplastaditas. Es como ensalada para acompañar una carne, una pechuga empanizada que ahí está. Este, pues diferentes, igual te la puedes comer con tostada y salsa. Ok, ok. Muchas platillas que hacer con las papas. Aquí le vamos a poner el, el huevo cocido. Si lo quieres igual a partir en cuadritos, igual si no lo puedes, este, ¿cómo se llama? Aplastar con el, este. Ajá. Todo bien. Y, ya le vamos a agregar todo lo que ya picamos. Lo picas bien finito para que no, a la hora de comer no, este, que no se haga tan duro, ¿ok? Más el perejil, es un poquito duro, ¿ok? Y voy a aplastar un poquito, espera. Un poquito nada más, para que no se. Ok. En esta mezcla, ahora le vamos a agregar este. Vamos a poner el, el meyones. Una, dos, tres, y cuatro. A mí le puedes poner poquita crema, pero pues yo no tengo ahorita crema, ¿ok? Lo vamos a incorporar a la, a la patita. Ok. Vamos a agregar una, una cucharada de mostaza. Ok. Vamos a agregar una, una cucharada de mostaza. Y vamos a agregar ya las tosas, ¿ok? Vamos a agregar una cucharadita. Y vamos a agregar ya las tosas, ¿ok? Y le vamos a poner la pimienta Y ya todo esto lo vamos a mezclar Y aquí le vamos a estar probando la La sal Bueno voy a poner bien poquitito Porque la mañana se ya ve que es Salada Y pues así quedó la ensalada Porque espero les guste Y bendiciones